El Nene Entonces la madre dijo No, nada, querido, nada Este, no es nada No sabía qué decir Claro, pobre Y el chofer que estaba escuchando Lo viste, tipo medio chuma Le dice Señora, eso está mal Al chico no le tiene que mentir Usted le tiene que decir Que esas mujeres Son prostitutas La mujer abrió los ojos Así casi lo manda a la rica Y entonces el nervioso Le dijo No, mira querido Yo te voy a explicar Le dijo Esas mujeres Son mujeres de vida fácil Muy bien Que cobran para acostarse con hombres Que no se casan nunca Que después quedan embarazadas Y después tienen un hijo Y ese hijo Le empieza a enseñar A manejar a los chiquitos Para que cuando sea grande Sea colectivero ¡No!